hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy me pongo delante de las cámaras porque ya llevamos mucho tiempo juntos por aquí por el canal por instagram y bueno pues creo que ha llegado el momento de conocernos cara a cara además también este es el primer vídeo del año aunque bueno ya casi estamos finalizando el mes de enero pero bueno quería felicitaros el año desearos un año nuevo lleno de cosas buenas de salud y sobre todo de creatividad entonces me apetecía deciros lo cara a cara y no solamente mostrando las manos entonces bueno pues hecha la presentación en el vídeo de hoy os voy a hablar de los rotuladores ojujo que los tengo por aquí vale estos rotuladores me los han traído los reyes yo había oído hablar en muy buenas recomendaciones de ellos sobre todo a la primera que se los vi fue a laura ingut que tenéis un vídeo en su canal donde hace una comparativa de los ojujo y de los copic y bueno pues se los pedí a los reyes para probarlos a ver y la verdad es que son muy buena opción y alternativa a los copic salen más baratos y bueno no tienen la misma calidad que los copic pero para lo que yo les voy a utilizar que es básicamente para colorear sellos están perfectos yo tengo el estuche de 120 120 colores quedando aquí los todos los colores yo me los he clasificado ya por por tonalidades venían distribuidos de otra manera pero yo pues me es más cómodo tener todas las gamas más o menos iguales juntas y trae también este plástico para poner debajo del papel porque sabéis que estos rotuladores al alcohol traspasan entonces para evitar que manchemos la mesa o un papel pues traen este plástico que cumple esa función y además también trae dos cartas de color que como veis yo ya las tengo rellenas para hacer los dos cartas de color para hacer los los swatches esto venía en blanco y yo los los he rellenado con con todos los tonos que vienen en la en la caja esto la verdad es que parece una tontería pero ayuda bastante a la hora de elegir los colores porque no tiene nada que ver el color que nos viene en él en el rotulador que el que corresponde pintando sobre sobre el papel entonces esta es una buenísima opción y bueno para que veáis cómo funcionan estos rotuladores lo que voy a hacer ahora es pasar a la mesa y voy a colorear con vosotros un sello para que veáis cómo pues cómo se comportan estos rotuladores y cómo quedan los sellos pintados con ellos pues nos vemos en la mesa espero que os guste el proceso de colorear el sello yo no soy ninguna experta vale he ido aprendiendo yo sola poco a poco viendo a otras personas que que pintan con ellos o con los copic y esto es práctica práctica y práctica así es como se va aprendiendo al principio se cometen muchos errores porque los tonos no te quedan bien difuminados no encuentras el color exacto pero bueno con la práctica ya os digo que poco a poco se va consiguiendo pues nos vemos en la mesa espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo un saludo para todos muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima adiós y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video